¿Qué tal amigos? Espero se encuentre todo muy bien, estamos ya en esta mitad de semana, les comentamos que orgullosamente llegamos al capítulo número 50, agradecido de toda la gente que ha estado escuchando, que ha compartido, de todos los que han participado, de toda la gente que ha pasado por acá entregándonos su música, los emprendedores, la gente que entrega sus servicios, salud, a todos un fuerte abrazo. Oye, para comenzar el capítulo de hoy, nuestro amigo Gonzalo estuvo conversando con Alas Pérez, que es psicólogo y es director del Centro de Salud Mental de acá de Tiltil, que nos va a estar hablando sobre el programa en el que trabaja y del mismo COSAM, así que bien interesante. Oye, también recordarle a la gente que hemos vuelto a abrir nuestras puertas, que la gente ya se está inscribiendo a los talleres, que pueden venir a buscar el taller en el que estaban, si que quieren revisar alguno nuevo. Como las puertas están abiertas a todo público, así que bienvenidos serán y contamos con todas las medidas de seguridad y recordar que cuidarnos es tarea de todos. Así que, bien, comenzamos el capítulo de hoy y nos vamos con un músico local, este es Freddy Aragon con Buscando Algo de Ti. Así que, aquí comienza otro capítulo más de los programas radiales Cultura Tiltil. Buscando algo de ti. Buscando algo de ti 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 Buscando vivo sin preocupación De lo que pueda encontrar Parado sobre una cuerda floja De pronto tu luz ya se resplandor Me va quemando hasta secar Tu pálida piel en mí se pega, pega Tu efecto me atrapó, golpeó, me ató Y solo vivo por ti Me quedas fuera de mí Buscando algo de ti Y solo vivo por ti Me quedas fuera de mí Buscando algo de ti Buscando algo de ti Buscando algo de ti Buscando algo de ti Me encuentro flotando desconcertado Esperándote encontrar Buscando algo de ti Adicción por ti Que acelera Ah, 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 ah Despacio que el brillo se va apagando Ya no puedo ni pensar Intento parar y no me deja, deja, ah, ah Efecto me atrapó, me golpeó, me ató Y solo vivo por ti, me tienes fuera de mí, buscando algo de ti Y solo vivo por ti, me tienes fuera de mí, buscando algo de ti Y solo vivo por ti, me tienes fuera de mí, buscando algo de ti Y solo vivo por ti, me tienes fuera de mí, buscando algo de ti Buscando algo de ti Efecto me atrapó, me golpeó, me ató Y solo vivo por ti, me tienes fuera de mí, buscando algo de ti Y solo vivo por ti, me tienes fuera de mí, buscando algo de ti Y solo vivo por ti, me tienes fuera de mí, buscando algo de ti Y solo vivo por ti, me tienes fuera de mí, buscando algo de ti Buen tema pasado ahí con nuestro amigo Freddy Aragon Oye, como es de costumbre, nuestro amigo Gonzalo nos va a comentar cómo está el tiempo Nos va a dar algunos datitos freak, así que adelante Gonzalo Un tiempo atmosférico súper estable es lo que tenemos en esta semana acá en Tiltil Diríamos un tiempo un poco fome, no hay muchas cosas que anunciar Muchas cosas que pasen, pero sí quizá un poco analizar lo que pasa La mínima en el día de hoy acá en Tiltil Centro fue de 7,8 grados 7,8 grados, ya las mínimas están estabilizadas sobre los 5, pero todavía bajo los 10 Cosa que ya a partir de diciembre, enero nos posicionamos sobre los 10 grados en general en las mínimas Polpaico, un gradito y medio menos, 6,3 fue la mínima de hoy en Polpaico Las tardes, si bien están cálidas, ayer alcanzamos los 29,8 grados Que no es poco, es calor Luego de las 5, 5,30 por lo general tenemos bastante viento Al menos acá en Tiltil Centro Viento del oeste, viento de la costa Que se produce al existir una gran gradiente Una gran diferencia de gradiente entre un sector y otro Recordemos que mientras mayor sea la diferencia Al hablar de gradiente, estoy hablando de la presión atmosférica Mientras mayor sea la diferencia de presión atmosférica Y menor la distancia, mayor es la fuerza del viento que experimentamos Por eso que en los últimos días hemos tenido fuertes vientos Incluso por ahí por el lunes Alcanzamos, superamos los 40 kilómetros por hora en algunas rachas Acá en la tarde El viento de la cuesta, como les digo, una característica acá en Tiltil Que se presenta muchas tardes a partir de ahora, de octubre Y se mantiene hasta los meses de marzo Luego, ahora también en diciembre Comienza a aparecer el famoso viento Tilares Este viento sopla del sur, sureste y del este Es similar al Raco, al Puelche o al Terral Y es el característico viento que nos trae calor Cuando tenemos ese viento desde la cordillera, como les digo Por lo general tenemos altas temperaturas Bueno, como les decía, tenemos un tiempo estable Vamos a seguir de esa forma Con temperaturas que van a andar hoy día Por lo menos entre los 28 y los 30 Hacia el viernes por ahí vamos a pasar los 30 Y luego el fin de semana Y hacia comienzos de la otra semana Vamos a tener un poco una baja Por razones que ya les explicaba Y bueno, pero no más que eso en realidad Un poco de baja temperatura, viento Y un clima un poquito más fresco la otra semana Pero vamos a estarlo monitoreando Y les voy a estar comunicando en los próximos días Cómo se va a comportar el tiempo en nuestro valle Que tengan una muy buena tarde Del tiempo seguimos hablando este viernes Muchas gracias Después de un largo receso Nos sentimos muy alegres de informarles Que reabriremos las puertas de nuestro centro cultural Para todo público Y que contamos con todas las medidas de seguridad No olvidar que cuidarnos es tarea de todos Pero ya se pueden acercar a retomar sus talleres favoritos Visitar nuestra sala de exposiciones Y disfrutar de las delicias que nuestra cafetería tiene para ti Con precaución y confianza Volvamos a reencontrarnos en el centro cultural de Tiltil ¡Los esperamos! La Corporación Municipal de Cultura de Tiltil Invita a los músicos de la comuna A participar en el concurso de composición musical Narraciones y versos de Tiltil Cuyo objetivo es rescatar A través de la creación musical Las narraciones orales Poemas Cantos populares Canciones antiguas no grabadas O inéditas Que transmitan en sus letras El acervo cultural de la comuna Como su identidad Patrimonio Costumbres Tradiciones Riqueza natural Y su idiosincrasia La fecha de postulación Es hasta el 18 de noviembre Habrán 3 excelentes premios Además de la grabación en estudio No se queden fuera Y participen de este Gran rescate patrimonial Hola Hoy vamos a hablar nuevamente De salud Vamos a hablar de un tema En salud Que a veces No es tan bien tocado Primero quisiera Introducir un poquito El tema Todos conocemos Que en el tema De la salud En Tiltil Hay como varias estructuras Hay varios centros Están las postas rurales Está el hospital De Tiltil Tenemos un cefano En huertos familiares Diferentes estructuras Pero hay una estructura Que tiene que ver Con un área de la salud Que es la salud mental Y para eso Hoy día Hemos invitado A quien es director Del centro de salud mental Familiar Digámoslo así Que existe acá en Tiltil Que es el psicólogo Alan Pérez Flores ¿Cómo estás Alan? Hola Gonzalo Muy bien Gracias por invitarme Hoy día Un gusto tenerte acá Y un gusto para hablar De este tema Que es tan relevante Que se ha puesto No sé si decir de moda Porque no me gusta Esa palabra para esto Pero de alguna manera Ha cobrado una gran importancia A partir de la pandemia Y de otras cosas Por un tema que está presente Hace tiempo Como es la salud mental Pero cuéntame ¿Qué es lo que es el COSAM? Mira El COSAM Es un centro comunitario De salud mental Es un centro Que tiene dos almas Por un lado Tenemos Que es un centro Que pertenece A la red de salud ¿No es cierto? Pública Tú vas al COSAM Para ir al COSAM Tienes que tener FONASA Y es un centro Al cual tú vas derivado Tú no puedes ir En forma espontánea Al COSAM ¿No es cierto? Tienes que primero Entrar a un dispositivo De atención primaria Que puede ser Tu posta rural Más cercana El hospital comunitario De Tiltil O el SESAM De huertos familiares En donde también Tienen programas De salud mental Pero en la medida De que tu patología Sea más grave O en la medida De que los tratamientos Que hay No son efectivos ¿No es cierto? Te van a derivar A un centro especializado Que Donde tenemos servicios De psiquiatría Y servicios De programas Más especializados Que te pueden ayudar Digamos A trabajar Estas patologías Más graves Claro O sea En la medida Que hay una mayor Severidad O Claro que sí O como se llama Ser un poquito Más refractario O sea Que no responden A los tratamientos Se deriva Pero siempre derivado Desde alguno De estos centros Claro Eso es importante Eso Y la otra alma Es que Esto es un centro comunitario Entonces El enfoque De nuestro trabajo Está pensado En tanto que El COSAM Es responsable De una comunidad ¿No es cierto? Y la idea Es que esta comunidad Participe En forma activa Del COSAM Y entendemos La participación Como un empoderamiento ¿No es cierto? En donde Tenemos un espacio Para que las personas Se puedan congregar En torno a la agrupación De usuarios del COSAM Y puedan participar En la planificación De nuestros programas De atención En la planificación De nuestra forma De organizar el COSAM Y pueden también En el fondo Participar de los grupos De autoayuda Y pueden En el fondo Ser parte Y hacerse responsable Del cuidado De la propia salud mental Y también Del cuidado De la salud mental Digamos De el vecino Pero para eso ¿Cómo se puede participar De esa forma? ¿Eso es sin ser paciente? Sí Por eso te digo Tenemos dos almas Una es el tema clínico Propiamente Y la otra Es la vocación comunitaria Del centro Y la vocación comunitaria En este caso Está institucionalizada En nuestra agrupación De usuarios Lo pueden buscar En Facebook Usuarios y amigos De COSAM Nuestro presidente De la agrupación Es don Domingo Cortés Acá de la comuna Y pueden participar En nuestras reuniones Son todos los días Viernes a las 10 de la mañana Si es que tienen ideas Si es que quieren postular Algún proyecto Nos pueden trabajar Con nosotros Si es que quieren participar Como monitor comunitario Si es que quieren ayudarnos Tenemos un huerto comunitario Tenemos diferentes actividades Que la misma agrupación Ha llevado adelante Y pueden participar Sin ningún otro requisito Más que las ganas De O la vocación Del cuidado De la salud mental Mira, interesante Muy bueno Porque siempre se ve La salud mental Como algo Alejado de nosotros Como algo Que no me toca a mí Y además Los centros comunitarios Que como su palabra Lo dice Es importante Son de la comunidad Todos podemos participar Oye, cuéntame Yo sé que el COSAM Trabaja ciertas áreas A través de ciertos programas ¿No es cierto? Tú algo Has mencionado Sobre programas Que tiene el COSAM Claro El COSAM Se divide en cuatro programas Fundamentales Nosotros atendemos Más o menos Una población De cuatrocientas personas En este momento El grupo de población Más grande Es el del programa De salud mental Del adulto Que son doscientas personas Más menos Después viene El programa De salud infantil Donde trabajamos Trabajamos con niños Niñas y adolescentes Entre cuatro y dieciocho años ¿No es cierto? Tenemos el programa De trastorno psiquiátrico severo Donde se atienden Como personas con patologías De salud mental más graves Esquizofrenias Demencias Demencias orgánicas Y el programa De adicciones ¿No es cierto? El programa Alcool y drogas Donde tenemos Un equipo especializado Que trabaja En rehabilitación De trastornos adictivos Por uso de sustancias Todos estos son Personas de la comuna De Tiltil ¿Cierto? Sí Tienes que Pertenecer a la comuna Tienes que tener FONASI Tienes que ser derivado Desde algún centro De atención primaria Y cada uno Yo sé que hay un pool Digamos así De profesionales Que trabaja en el COSAM ¿Qué tipo de profesionales Trabaja en el COSAM? Claro Lo que distingue Principalmente Al COSAM Digamos De la atención primaria Es que tenemos Servicios de psiquiatría Tenemos psiquiatras ¿No es cierto? Es una especialidad Que es bastante Costosa ¿No es cierto? En el sector privado Y afortunadamente En la comuna Hay comunas que no tienen Que no tienen disponibilidad Nosotros tenemos En este momento Tenemos psiquiatra adulto Y lo que es más difícil Encontrar Es el psiquiatra infanto juvenil Tenemos un psiquiatra El doctor Nicolás Saavedra Que trabaja con nosotros En COSAM Así que igual Eso es una fortuna Para nuestra comuna Y no muchas comunas tienen Y bueno Además de eso La idea es que Este no sea un centro De una consulta Psiquiátrica ¿No es cierto? Nos esforzamos Por tratar de mantener El uso de fármacos Y las horas psiquiátricas En un nivel moderado Y tratamos De que la atención Sea integral Con psicólogos Terapeutas ocupacionales Y trabajador social Mira interesante Bastantes profesionales En toda esta ayuda Oye cuéntame Este es un año Especialísimo ¿No es cierto? No necesitamos explicar Mayormente Pero a raíz de la pandemia Todas las actividades Del ser humano Digamos De la sociedad Se han alterado ¿Ustedes han tenido Algún cambio A partir de lo que Ha significado La pandemia En cuanto A recibir más O menos pacientes O han No sé Detectado Determinadas patologías En la población Claro Mira De partida A propósito Del programa Paso a paso ¿No es cierto? Los pasos 1 y 2 Que en ese momento No eran los pasos 1 y 2 Era el momento Más agudo de la pandemia Tomamos algunas medidas Empezamos a restringir La cantidad de atenciones No permitíamos El ingreso de gente Al centro Se hacía todo Desde la reja Y hacíamos las atenciones Por vía Solo telefónica ¿No es cierto? O por Por videollamada ¿No es cierto? El teletrabajo Ahora están atendiendo Ahora estamos atendiendo Ahora estamos atendiendo Pero Lo interesante es que En ese primer periodo Pensamos que íbamos a tener Una gran avalancha de gente ¿No es cierto? Y la verdad es que Bajó mucho la atención La gente se asustó Y empezó a salir poco De sus casas Entonces empezamos a tener Menos consultas Pero paradójicamente A partir de las consultas Notamos que Las patologías de salud mental Ya se estaban agravando Y de hecho El principal indicador Para esto Es el aumento De uso de fármacos En el fondo Nuestros psiquiatras Se vieron obligación De aumentar La prescripción farmacológica Y tú sabes Nosotros hacemos Una programación anual Y entramos en quiebre De stock De varios fármacos A propósito De este aumento Repentino Del uso de fármacos En algún momento Tuvimos problemas De abastecimiento Pero actualmente Ya eso Se estaba Digamos Subsanado Los muestros Muy agradecidos Y de hecho En ciertos programas En ciertos programas De producción Aumentó Porque como El profesional Tiene que llamar Por teléfono Digamos Si la persona No está O no responde Puede llamar después Entonces la cantidad De atenciones No efectuadas Disminuyó Porque generalmente Todas se logran Pero también Hay otras personas En que han resentido Sobre todo Adultos mayores O personas Que tienen dificultades De usar medios Más tecnológicos En que han resentido Mucho La falta De atención Y claro Y además Tú como psicólogo También sabes El tema De lo no verbal El hecho De tener a una persona Al frente Una acogida Claro Es una experiencia Distinta Exacto Bueno No sé Y para concluir ¿Tú quisieras Darnos algún mensaje Como director De COSAM A la población ¿Decir algo? Sí Yo quisiera Yo quisiera Como llamar A la población ¿No cierto? O a la comunidad De Tiltil A que A que participe Del COSAM A que No vea Al COSAM Como Esta estigmatización Que se hace a veces No digamos De que es el lugar De los locos ¿No cierto? Sí Porque la salud mental Es un patrimonio De todos Todos tenemos Que hacernos cargos Y tenemos que cuidar Nuestra salud mental La nuestra La de nuestros hijos La de nuestros hermanos La de nuestra familia La de nuestros amigos ¿No cierto? La salud mental Está en todos los contextos En donde nos movemos Y por ende Es de interés De todos ¿Sí? Y a todos Nos puede tocar Que necesitemos Ayuda especializada ¿Sí? Entonces Ese es el mensaje Muy bien Pues ahora te queremos Agradecer Que nos hayas venido A contar Y siempre recalcar Que existe este centro Que nos puede dar ayuda Entender que la salud mental Como tú muy bien dices Siempre es como un continuo No es que seamos sanos Enfermos Claro Todos tenemos algo Todos tenemos algo de salud Y algo de enfermedad Y esto se acrecienta Muchas veces Dependiendo De las condiciones ambientales Sociales Emocionales Que vivimos Así que muchas gracias Alan Por venirnos a contar Y bueno Más adelante Puedes nuevamente venir O puede venir Alguien de algunos De los programas Que nos pueda contar A lo mejor Algún alcance Encantado De ahí a todos Los encargados Del programa infantil Quizás el programa Alcoh y drogas Tenemos una profesional Que es especialista En ese tema Y a lo mejor Que tiene mucho Hay que aportar Sí, pues Romina Yo la he estado invitando Pero me ha costado Traerla todavía Sí, sí No te preocupes No te preocupes De mi parte No hay ningún problema Porque venga y participe Ya, muy bien Muchas gracias Alan Gracias El Centro Cultural de Tiltil Y la Fundación Teatro Amil Te invitan a visitar Teatrograma La cartelera de artes escénicas Que encontrarás En teatroamil.com Desde el 22 al 29 de octubre Donde encontrarás Programa al teatro Con invasores También recuerdos Del festival Santiago Amil En documentales Santiago en vivo Y Le Grand Continental Y en series La calle sin frontera Visita teatroamil.tv Y disfruta del teatro en casa Solo vibra positiva Indectamos a tu pena Somos el pañuelo que Segará tu pena La alegría ahora Debe ser tu condena La sonrisa en tu cara Es lo que me alegra Vivo en resistencia Y digo no a la violencia Fieles a la pobla Que nos llena de conciencia Es buen para mi gente Que la humilla la prensa Aquí hay pobladores Que realmente piensan Libra positiva Es lo que me activa La música El mensaje Para la gente Es mi aspirina Vamos cantando Desde adentro Desde donde Escondemos el fuego Hecho verso Palabra, sonido y poder Nos mantiene firmes Sin desvanecernos El mensaje Es lo que transmitimos Y el amor de yo Va abriendo caminos Siempre dando la lucha Con vibra positiva Este es el ánimo Para tirar pa' arriba Siempre dando la lucha Con vibra positiva Para despertar La sociedad dormida Siempre dando la lucha Es positiva Este es el ánimo Para tirar pa' arriba Para crear conciencia Esta es la esencia La música Nuestra herramienta La lucha gestiaria Contra adversidad Varia Ejemplo que se admira De la raza originaria Cuanto les falta A unos cuantos Un poco de eso La felicidad No se encuentra En el progreso Amor es lo que pido De pareja Familia y amigos Lo que no quiere El enemigo De eso es el testigo La sonrisa Se me borra Cuando veo cabros Chicos disfrazados Marchando De mil hijos Con lo más sencillo Vivimos No hace falta el armamento Porque con mi canto Yo me defiendo Alzamos la voz Gritamos en contra De la represión Levanto mi puño Un honor al pueblo Que lucha día a día Pa' tener el sustento En este tiempo Unificación es el tiempo No, no Siempre dando la lucha Con vibra positiva Este es el ánimo Para tirar pa' arriba Siempre dando la lucha Con vibra positiva Para despertar la sociedad Dormida Siempre dando la lucha Positiva Este es el ánimo Para tirar pa' arriba Para crear conciencia Esta es la esencia La música no está El abierto Siempre dando la lucha Con vibra positiva Este es el ánimo Para tirar pa' arriba Siempre dando la lucha Con vibra positiva Para despertar la sociedad Dormida Siempre dando la lucha Positiva Este es el ánimo Para tirar pa' arriba Para crear conciencia Esta es la esencia La música no está Herramienta Positiva Vibra positiva Vibra positiva Vibra positiva Vibra positiva Vibra positiva Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Muchas gracias por haber compartido con nosotros No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en nuestras redes sociales Como Facebook e Instagram Como Cultura Diltil Así que eso ha sido todo por hoy Un saludo especial Nos vemos Hasta el próximo Chau chau